Oye, ahorita les voy a echar la foto, es que hablando del Chalito Delgado, hoy pusieron una manta en el vestidor del Monterrey. Bueno, el vestidor del Tec del Monterrey, porque la verdad es que el Monterrey no es su estadio y tienen control de él el día del juego, creo que 4, 5, 6, 7 horas antes del juego. Y pusieron una manta donde pusieron disponibles y los números de los jugadores que según ellos están disponibles o van a estar disponibles esos números a partir de la próxima temporada. Muchos de ellos coinciden con que se acaba su contrato y demás. Sí, mira. Pero ¿quién la puso? ¿Quién la puso? ¿Quién les dio acceso? Porque, oye, digo, tendrá que ser porque está súper restringido entrar ahí. Digo, nosotros como medio no podemos llegar al Tec y decir, oye, es que voy a grabar. No, 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 ¿ya pediste permiso? No, exactamente. Ah, pues no entras. Mira, de los que ubicó así de primera, de los números que pusieron es el de Osorio, el de Darvin, el de Lucas Silva, el de Omar Arellano, este... Neri, Chelo. Neri, Chelo. Están disponibles según ellos. Sí, debe haber como 4, 5 equipos. No se los quiere llevar. Más adelante. Aquí está la foto que les mencionaba, que estaba en el vestidor, o estuvo en el vestidor del Tec de Monterrey, que usa rayados. Disponibles esos números, 4, 5, 7, 14, 18, 19, 27. Darvin, Osorio, Lucas Silva, Lapina, Chelito, Neri Cardoso. Pues es algo fuerte, porque ahí también... Sí, es el 14. Todavía. Sí, diga, por el amor de Dios. Oye, bueno... Es este... Ahí ya lo tenía. Les falló mucho en la seguridad y es algo bien serio. Pues si está seria esta situación... Ni Marlon ni Morelos están en esa lista disponible. O sea, para todos los que están matando a Marlon ni Morelos... No. Bueno, ¿y Víctor Ramos? Tampoco está Víctor Ramos. Bueno, pues a los vatos que pusieron... Ah, el 14 no es este... Me fue, no, ya el otro día... Es Otoniel. Es Otoniel. Es Otoniel. Es Otoniel. Es Otoniel. Es Otoniel Arce, ese es el que está ahí. Pero Otoniel no ha hecho mal las cosas. Cuando ha estado en la cancha lo ha hecho bien. ¿Cuándo ha estado en la cancha? Ah, bueno, pues si él decidiera entrar, pues él se mete, ¿verdad? Pero no lo meten. Yo lo he hecho bien, ¿no? Sí. ¿No te gusta? No, pues bueno... ¿No te gusta? Hoy como que no están de acuerdo. No, pues se me queda viendo como que... Está bueno, eh... Está bueno, Lacho, con ese equipo Monterrey va a resurgir entre las... No, es un desastre el equipo, pero no...